¡Uuuh! ¡Uuuh! Y por la tierra de ti, que digan que estoy muy rompido y que me traía en mi vida. Y por la tierra de ti, que digan que estoy muy rompido y que me traía en mi vida. Y por la tierra de ti, que digan que estoy muy rompido y que me traía en mi vida. Y por la tierra de ti, que dirán que estoy muy rompido y que me traía en mi vida. es la de hombres cabalos de la guitarra mía al despertar la mañana quiero cantar mi alegría a mi tierra me pido ya me pido lindos qué lindo suelo lejos de ti qué lindo que estoy me pido ya me pido ya te icy te icy me pido ya me pido los peñales las que no lasque ¡Gracias!